Sigo aquí bien peda, yeah Gastándome el dinero, yeah No sé por qué no estás aquí ¿Por qué? Si te necesito aquí, ma Ya no estás pa' mí, no Siri ya no está pa' mí Netflix ya no está pa' mí Ahora nadie está pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Menos vienes a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te extraño pedir pizza Pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento Quiero irme a tu casa En una mano Traigo mi pack de pacífico En la otra mano La caja de cigarrillos Ahora en mi cuarto Se siente una virasa Siempre te espero Escuchando a Cristiano Dahl Viendo a Spawn Tomando Coca-Cola La gente me ve tranqui Pero yo ando deprimido Viendo a Bob Espon Tomando Coca-Cola Tengo vacío el ref Y solo tengo cerveza Espera, espera, espera Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Menos vienes a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza Pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento Quiero irme a tu casa Es que no sabes Cuánto duele el amor No sabes cuánto duele En el corazón Es que el dolor Que tú causaste en mí La maldición De extrañarte Es que no sabes Cuánto duele el amor No Cuánto duele Aquí en el corazón Es que me tienes Cazando Pokémon La maldición De extrañarte